Para presentarles las rudimentarias armas de los chichimecas los invitamos a introducirnos adentro del Teocali Cachihuipa que tiene el Museo Morón. Bienvenidos a la experiencia ancestral de conocer el armamento de nuestros antiguos chichimecas de la región. Cuando visitas el Teocali Cachihuipa, señor de los Irritilas, en el Museo Morón encontrarás las diferentes rudimentarias armas que fueron usadas antes de la llegada de los españoles en la época precolombina, en la época en que existían los dinosaurios. Encontrarás ondas de todos tipos, ondas de dos cuerdas, ondas de una sola cuerda, lanzas con su punta de lanza, con punta de pedernal de la altura de un hombre. Las identificaban con sus plumas que daban el dato de la propiedad del cazador. Eran de la altura de un hombre. El Museo Morón te da la más cordial de las bienvenidas y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pégale a la campanita, darnos like, déjanos tu comentario y recibirás notificaciones para más videos. Este arma es un palo conejero y así se le conocía y se lanzaba como un boomerang. De esta manera es como es representada la imagen de un atlat lanzalardos o palo o lanzaflechas. Yo lanzaba a la distancia como las ondas y eran las armas primitivas de nuestros ancestros chichimecas. Esta onda de hilo simple o onda sencilla de una sola hilaza se encuentra aquí en el mural de arte rumpestre que es la creación de un servidor. Esta cornomenta es la de un ciervo y fue cazado con la onda de un solo cordón. Este petrogravado claramente se mira al cazador lanzando un proyectil o una piedra con un cordón, o sea una onda de un solo cordón. Tenían ondas de dos hilos, ondas dobles para lanzar las piedras de esta manera. Lanzaban sus proyectiles con sus ondas dobles. Estaba la onda de dos hilos. En sus extremos tenían ojillos para sostenerse con los dedos y la parte de arriba era la piel o baqueta que sostenía el proyectil. Las borlas. Este artefacto con dos piedras. Encontramos las piedras perforadas en la región y dan muestra de que se usaban en forma de borlas. Este otro artefacto se usaba para enderezar los dardos en esta forma. Si notan, esta parte de aquí estaba afilada de tal manera como un sacapuntas, un afilador. introducían la vara, le daban vuelta, afinaban todos sus bordes para que quedara más recta la flecha o el dardo que iban a lanzar. Y esta era la manera como hacían estos trabajos. Cuando vengas al Teucali y Cachihuipa, aquí del Museo Morón, podrás tener la oportunidad de conocer las armas ancestrales, las que se usaron en el área de la laguna y de Parras, Guavila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!